¡Adiós! 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 Andiamo Andiamo ¡Esta! Italia Italia Andiamo Tomani 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Pensa, pensa! ¡Vamos, piano! ¡Away! ¡Sube! 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 ¡Morrela! ¡Sube! ¡Sube! ¡Away! 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 ¡Mane Lasho! ¡Mane Lasho! ¡Mane Lasho! ¡Mane Lasho! ¡Estamos homen conmigo! ¡Mane Lasho ! ¡Mane Lasho! ¡Mane Lasho! ¡Mane Lasho! ¡Mate Luz! ¡Mate Luz! ¡Matelo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ayúdenos tomando la sillita y la ponemos a los laterales para empezar a bailar aquí, ¿ok? Por favor.